Compañeros diputados integrantes del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la Diputación Permanente. Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Con gusto. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 7 de la Diputación Permanente del segundo receso del primer año del ejercicio constitucional. 4 de julio de 2017, 12 del día, orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura del acta de la sesión número 6, celebrada el día 30 de junio de 2017 para su aprobación en su caso. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida. Punto número 5, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Punto número 6, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado. Punto número 6, lectura de la iniciativa de ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo. Punto número 6, presentada por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en la honorable decimoquinta legislatura. Punto número 7, lectura de la iniciativa de ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Punto número 8, lectura de la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de la Fiscalía, General del Estado de Quintana Roo, en materia del sistema estatal anticorrupción, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Punto número 9, lectura de la iniciativa de ley de sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado. Punto número 10, lectura de la iniciativa de ley de responsabilidades administrativas del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Número 11, lectura de la iniciativa de ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado. Número 12, lectura de la iniciativa de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levín Zelaya Espinosa, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Alazar y Jesús Alberto Cetina Tejero, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. Número 13, lectura de la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Número 14, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Quintana Roo, y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, y por el que se reforman y adicionan disposiciones a la ley orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, así como a la ley de comisión de los derechos humanos del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriel Angulo Sauri, Fernando Levín Celay Espinosa, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenio Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Cetina Tejero, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en esta decimoquinta legislatura. Punto número 15, lectura de la iniciativa de decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible de Quintana Roo, el sistema de cargos de los santuarios mayas del centro de Quintana Roo, presentada por la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, y el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la decimoquinta legislatura del Estado. Punto número 16, lectura de la convocatoria expedida por la Diputación Permanente para la celebración del cuarto periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional para su aprobación en su caso. Número 17, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, sirva sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputada Gabriela Angulo Sauri, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado Raimundo Quín de la Rosa, diputado José Esquivel Vargas, diputado Ramón Javier Padilla Balam, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputado presidente, le informo la asistencia de cinco diputados a esta sesión de la Diputación Permanente. Diputado secretario, sírvase justificar la inasistencia de la diputada Gabriela Angulo Sauri por encontrarse realizando actividades inherentes a su cargo. Habiendo corum, se instala la sesión número 7 de la Diputación Permanente, siendo las 13 horas con 23 minutos del día 4 de julio del 2017. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión número 6, celebrada el día 30 de junio del año 2017, para su aprobación en su caso. En virtud de que el acta agendada en el orden del día fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa de su lectura. Diputado secretario, sírvase someter a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica, levantando la mano los que estén a favor. Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de lectura del acta agendada en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión número 6, celebrada el día 30 de junio del 2017, para su aprobación en su caso. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputado secretario, sírvase someter a votación el acta presentada. Con gusto. Se somete a votación el acta de la sesión número 6, celebrada el día 30 de junio del 2017, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel a favor. Diputado Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Presidente, informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 6, celebrada el día 30 de junio del 2017, ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión número 6, celebrada el día 30 de junio del año 2017. Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio número CP2R2A-1640.22 de fecha 14 de junio de 2017. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos y gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las adecuaciones normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción en concordancia con lo establecido en la legislación general vigente. Favor de tunar a la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Oficio número CP2R2A-2242.22 de fecha 21 de junio de 2017. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a mantener actualizados sus sitios de internet con la información que debe hacerse pública conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la normatividad estatal aplicable. Favor de tunar a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Oficio de fecha 7 de junio de 2017. Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. Unidad de Enlace Legislativo. Oficio mediante el cual remiten copia del oficio número SELAP-UL-311-941-17 enviado a la licenciada Sandra Elisa Hernández Ortiz, Directora General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual le comunican el punto de acuerdo aprobado por esta legislatura por el que se exhorta al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías a que implemente un proyecto de investigación y rescate de las técnicas artesanales quintanarruenses, así como su respectivo financiamiento. Para conocimiento y archivo. Oficio número SELAP-UL-311-942-17, de fecha 7 de junio de 2017, enviado por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Unidad de Enlace Legislativo, oficio mediante el cual remiten copia del oficio número SELAP-UL-311-942-17, enviado al licenciado Edgar Alejandro Guerrero Flores, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual le comunican el punto de acuerdo aprobado por esta legislatura por el que se exhorta a esa dependencia a brindar apoyos de asesoría, capacitación y asistencia técnica a las empresas o talleres familiares artesanales. Para conocimiento y archivo. Oficio número SELAP-UL-311-943-17, de fecha 7 de junio de 2017, enviado por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo, oficio mediante el cual remiten copia del oficio número SELAP-UL-311-943-17, enviado al licenciado Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Calidad y Regulación Turística de la Secretaría de Turismo, mediante el cual le comunican el punto de acuerdo aprobado por esta legislatura, por el que se exhorta a esa dependencia a impulsar la comercialización directa de artesanías quintanarruenses, a través de las distintas campañas de promoción, tanto nacionales como en el exterior, y se realicen los estudios necesarios de mercado para la apertura de tiendas de artesanías. Para conocimiento y archivo. Oficios 1631-2017 y 1627-2017, de fecha 1 de junio de 2017, enviado por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, oficios mediante los cuales se dan por enterados del oficio número 33-2017-PO, remitidos por esta legislatura, comunican que fue enviado a la Comisión General de Procuración y Administración de Justicia y remiten copia del turno a dicha comisión. Para conocimiento y archivo. Circular número 3, de fecha 30 de abril de 2017, enviado por el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, circular mediante el cual comunican la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, así como la elección de la mesa directiva. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Número de identificación, 2017-0606-MAS-MB0, de 6 de junio de 2017, Presidencia de la República, Secretaría Particular del Presidente, oficio mediante el cual hacen de conocimiento que recibieron el acuerdo remitido por esta legislatura en relación al fortalecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas de artesanos. Para conocimiento y archivo. Número de identificación, 2017-0609-MAS-MWC, del 9 de junio de 2017, Presidencia de la República, Secretaría Particular del Presidente, oficio mediante el cual hacen de conocimiento que recibieron el acuerdo remitido por esta legislatura para llevar a cabo acciones que generan una mayor participación económica en las comunidades asentadas en la Reserva de la Biósfera de Shankán. Para conocimiento y archivo. Oficio número 003658, de fecha 1 de junio de 2017, enviado por el Honorable Congreso del Estado de Baja California, oficio mediante el cual comunican la designación de la mesa directiva que habrá de funcionar del 1 de junio al 31 de julio de 2017. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Oficio número DGPL 6320235, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, oficio mediante el cual acusan de recibo similar número enviado por esta legislatura. Para conocimiento y archivo. Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, sírvase dar el trámite a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. Antes de continuar con el siguiente punto, le pido que por favor tome en cuenta la asistencia del diputado Raimundo O'Quinn. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta honorable decimoquinta legislatura. El artículo 110 de la Constitución del Estado vigente, al prever que las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado serán remitidas en una sola instancia, no permite que dichos recursos pudieran interponerse y sustanciarse. En ese sentido, es que la presente iniciativa plantea derogar los párrafos segundo, cuarto y quinto del artículo 110 citado a efecto de que se cumplan a cabalidad con los postulados constitucionales. Así también se propone la modificación del inciso C en aras de dotar de mayor claridad al proceso de designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa con la finalidad de establecer correctamente que la legislatura o la diputación permanente en su caso remitirá al titular del Ejecutivo del Estado un dictamen que contendrá la totalidad de los candidatos que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales a efecto de que sea el titular del Ejecutivo del Estado quien elija de entre ellos una vina de candidatos por cada magistrado a nombrar remitiendo a la legislatura o a la diputación permanente en su caso para la designación correspondiente. A la luz de la interpretación constitucional de nuestro máximo órgano jurisdiccional la creación del órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado no incide en la autonomía del Tribunal para decidir sobre su funcionamiento ni en la independencia para tomar sus decisiones jurisdiccionales. Sin embargo la Suprema Corte consideró que la designación del titular por parte del Congreso del Estado sí constituye un incentivo estructural que puede conllevar a la intromisión subordinación o dependencia del Tribunal Electoral pues de acuerdo al criterio sostenido en las acciones de inconstitucionalidad en comento a través de dicha designación se establece un incentivo que vulnera el ejercicio independiente de la función jurisdiccional del Tribunal Electoral. En esa tesitura es que mediante la presente iniciativa se propone reformar el párrafo noveno de la fracción segunda del artículo 49 la fracción decimosegunda del artículo 75 y la fracción decimosegunda del artículo 76 de nuestra Constitución Estatal a efecto de derogar la facultad de la legislatura del Estado y de la Diputación Permanente para designar y remover al titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo. En concordancia con lo anterior se propone reformar el párrafo segundo del artículo octavo transitorio de la Declaratoria número cero dos por el que se reforman derogan y adicionan diversas disposiciones a la cuestión política del Estado libre soberano de Quintana Roo en materia de combate a la corrupción en razón de lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado libre soberano de Quintana Roo la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman el párrafo noveno de la fracción segunda del artículo 49 la fracción decimosegunda del artículo 75 la fracción decimosegunda del artículo 76 el inciso c del artículo 110 y se derogan los párrafos segundo cuarto y quinto del artículo 110 todos de la cuestión política del Estado libre soberano de Quintana Roo y se reforma el párrafo segundo del artículo octavo transitorio de la declaratoria número cero dos por el que se reforman derogan y adicionan diversas disposiciones a la construcción política del Estado libre soberano de Quintana Roo en materia de combate a la corrupción es cuanto diputado presidente diputado secretario sirva se turnar la iniciativa presentada a las comisiones de puntos constitucionales de anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo presentada por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández presidente de la comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta en la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo las reformas constitucionales y legales impulsadas en el orden federal derivan en el fortalecimiento del órgano de fiscalización superior del Estado en su facultad de revisión y fiscalización en este sentido se deberán llevar a cabo todas las reformas que sean consecuentes con la Constitución Federal en el proceso de revisión y fiscalización de cuentas públicas estatales y municipales tales como eliminar los principios de anualidad y posterioridad para realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en curso derivado de denuncias y con la autorización del titular del órgano de fiscalización superior del Estado con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares así como facultarlo para realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores en donde además podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión lo anterior con el objeto de asegurar que las irregularidades cometidas en años distintos a los de la revisión de la cuenta pública o al del ejercicio fiscal en curso no queden impunes derivado del nuevo esquema de proceso de revisión y fiscalización a la auditoría superior del Estado le competirá investigar las irregularidades que detecten la cuenta pública en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores y promover el fincamiento de responsabilidades ante el nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado bajo esta premisa se tiene a bien proponer la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo cuyo objeto será reglamentar los artículos 75 fracción cuarta y vegecima novena y 77 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano del Estado de Quintana Roo en materia de revisión y fiscalización en la iniciativa que se impulsa se prevé que la fiscalización superior que realice la Auditoría Superior del Estado cuente con un carácter externo y por lo tanto que sea independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización interna de los poderes del Estado municipios y entes públicos estatales y municipales y será ejercida conforme a los principios de legalidad definitividad imparcialidad y confiabilidad igualmente se prevé dotar de facultades a la Auditoría Superior del Estado para que imponga multas por otra parte se prevé que el contenido del informe de avance de gestión financiera se debe referir a los programas a cargo de los poderes del Estado y los entes públicos con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados para lo cual deberá contener el flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerce el presupuesto de egresos así como el avance del cumplimiento de los programas que con base en los indicadores sean aprobados en el presupuesto de egresos es importante establecer que la presente iniciativa impulsa que las actuaciones que lleve a cabo la auditoría superior del Estado y las observaciones que en su caso emitan podrán derivar en acciones y previsiones incluyendo solicitudes de aclaración pliegos de observaciones informes de presunta responsabilidad administrativa promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria denuncias de hechos ante la fiscalía especializada y denuncias de juicio político y en su caso recomendaciones al efecto importante precisar que en cuanto al fortalecimiento de la autoridad superior del Estado mediante la presente iniciativa se dota un cúmulo de atribuciones a la misma en materia de fiscalización de cuenta pública con respecto a la integración y organización de la autoridad superior del Estado al frente de la misma habrá un titular de la autoridad superior del Estado designado conforme a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 77 de la constitución política del Estado libre soberano de Quintana Roo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura al efecto destaca la iniciativa que la auditoría estará integrada de auditores especiales los cuales deberán cumplir en estricta concordancia con la constitución del Estado los mismos requisitos exigibles al titular de la auditoría superior del Estado se concibe la auditoría se concibe que la auditoría contará con personalidad jurídica y patrimonio propio ejercerá las atribuciones que le otorga la presente ley a fin de garantizar su autonomía técnica y de gestión como órgano de apoyo de la legislatura del Estado en materia de fiscalización superior asimismo como parte de las aportaciones que trae consigo la presente iniciativa de ley es la creación del fondo para el fortalecimiento de la fiscalización superior el cual se integrará con el importe de las multas que impongan ejercicio de sus atribuciones previstas en esta ley con las aportaciones que de sus presupuestos de egresos destinen los poderes del Estado o los municipios para incrementar el fondo y con los ingresos que perciba por concepto de derecho por verificación control y fiscalización de obra pública previsto en la ley de hacienda del Estado y en la ley de hacienda de los municipios del Estado finalmente se crea la unidad de vigilancia de la auditoría superior la cual vigilará que el titular de la misma los auditores especiales y los demás servidores públicos de la auditoría en el desempeño de sus funciones se sujeten a la ley general de responsabilidades administrativas la ley de responsabilidades administrativas del Estado y las demás disposiciones legales aplicables con base en lo expuesto me permito someter a la consideración de este alto pleno deliberativo la siguiente iniciativa de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo es cuanto diputado presidente diputado secretario sirva a setunar la iniciativa presentada a las comisiones de anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos y de hacienda presupuesto y cuenta para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día la lectura de la iniciativa de ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González gobernador del Estado de Quintana Roo señor presidente si me permite someto a su consideración dado que ya tenemos en nuestro poder esta iniciativa y ya es de nuestro conocimiento por encontrarse ya en el portal del congreso me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura de la misma diputado secretario sírvase someter a votación económica la propuesta presentada se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica levantando la mano los que estén a favor informo a la presidencia que la propuesta de dispensa de lectura ha sido aprobada por unanimidad diputado secretario sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos y de hacienda presupuesto y cuenta para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa por la que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de la fiscalía general del estado de quintana roo en materia del sistema de tal anticorrupción presentada por el contador público carlos manuel joaquín gonzález gobernador del estado de quintana roo con su permiso diputado presidente dado la a que la iniciativa fue enviada con anterioridad a los correos electrónicos de los diputados pongo su consideración la dispensa de la lectura diputado secretario someta a votación de manera económica la propuesta presentada se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica levantando la mano los que estén a favor informo a la presidencia que la propuesta de dispensa de la lectura de la iniciativa en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad se declara aprobada la propuesta presentada diputado secretario sirva se turnar la iniciativa presentada a las comisiones de justicia y anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de ley del sistema anticorrupción del estado de quintana roo presentada por el contador público carlos manuel joaquín gonzález gobernador del estado de quintana roo diputado compañeros diputados dado que la iniciativa fue enviada con anterioridad a los correos me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura para ello diputado secretario someta la propuesta a votación de manera económica diputado secretario someta a votación de manera económica la propuesta presentada se someta a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica levantando la mano los que estén a favor informo a la presidencia que la propuesta de dispensa de la lectura de la iniciativa agendada en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad se declara aprobada la propuesta presentada diputado secretario sirva setunar la iniciativa presentada a las comisiones anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos y de puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión gracias diputado el siguiente punto del orden del día de la lectura de la iniciativa de ley de responsabilidades administrativas del estado de quintana ro presentada por el contador público carlos manuel joaquín gonzález gobernador del estado de quintana ro compañeros diputados dado a que la iniciativa fue enviada con anterioridad a los correos me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura diputado secretario sirva se someter a votación la propuesta presentada de manera económica se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica levantando la mano los que estén a favor informo a la presidencia que la propuesta de dispensa de la lectura de la iniciativa agendada en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad se declara aprobada la propuesta presentada diputado secretario sirva se turnar la iniciativa presentada a las comisiones anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos y de puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de ley orgánica del tribunal de justicia administrativa del estado de quintana roo presentada por el contador público carlos manuel joaquín gonzález gobernador del estado de quintana roo compañero diputado presidente dado que la iniciativa ha sido enviada con anterioridad a nuestros correos y que se encuentra ya publicada en el portal del congreso me permito someter a su consideración la dispensa de la lectura diputado secretario sirva se someter a votación la propuesta presentada de manera económica se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica levantando la mano los que estén a favor informo a la presidencia que la propuesta de dispensa de la lectura de la iniciativa agendada en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad se declara aprobada la propuesta presentada diputado secretario sirva se turnar la iniciativa presentada a las comisiones anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos y de justicia para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones a la ley orgánica de la administración pública del estado de Quintana Roo presentada por los diputados Mayuli Latifa Martínez Simón Gabriel Angulo Sauri Fernando Levín Celaya Espinosa Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Cetina Tejero todos integrantes del grupo parlamentario del PAN de la decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo diputado presidente en vista que tenemos en los correos electrónicos los diputados la información de esta iniciativa solicito se pueda someter a votación la dispensa de la misma diputado secretario sirva se someter a votación la propuesta presentada de manera económica se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica levantando la mano los que estén a favor informo a la presidencia que la propuesta de dispensa de la lectura de la iniciativa agendada en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad se declara aprobada la propuesta presentada diputado secretario sirva se tornar la iniciativa presentada a las comisiones anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos y de puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa por la que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública del estado de quintana roo presentada por el contador público carlos manuel joaquín gonzález gobernador del estado de quintana roo adelante compañeros diputados dado que la iniciativa fue enviada con anterioridad a los correos me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura diputado secretario sirva se someter a votación la propuesta presentada de manera económica se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica levantando la mano los que estén a favor informa la presidencia que la propuesta de dispensa de la lectura de la iniciativa en comento en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad se declara aprobada la propuesta presentada diputado secretario sirva se turnar la iniciativa presentada a las comisiones anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos y de puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley orgánica del poder legislativo del estado de quintana roo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de quintana roo a la ley orgánica del instituto electoral de quintana roo así como a la ley orgánica del tribunal electoral de quintana roo y por el que se adicionan diversas disposiciones a la ley de la comisión de los derechos humanos del estado de quintana roo presentada por los diputados mayuli latife martínez simón gabriel angulo sauri fernando levín celaya espinosa eduardo lorenzo martínez arcila eugenia guadalupe solís al azar y jesús alberto setina tejero todos integrantes del grupo parlamentario del partido acción nacional de la decimoquinta legislatura del estado adelante diputado compañeros diputados dado que la iniciativa también ha sido enviada con anterioridad a los correos me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura diputado secretario sirva se someter a votación la propuesta presentada de manera económica prometo a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica levantando la mano a los que estén a favor informo a la presidencia que la propuesta de dispensa de lectura de la iniciativa ha sido aprobada por unanimidad se declara aprobada la propuesta presentada diputado secretario sirva se turnar la iniciativa presentada a las comisiones de anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos y de puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible de Quintana Roo el sistema de cargos de los santuarios mayas del centro de Quintana Roo presentada por la diputada Gabriela Angulo Sauri presidenta de la comisión de turismo y asuntos internacionales y por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presidente de la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria y por el diputado José Esquivel Vargas presidente de la comisión de planeación y desarrollo económico de la decimoquinta legislatura del congreso del estado de Quintana Roo adelante diputado buenos diputados dado que la iniciativa fue enviada con anterioridad a los correos me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura diputado secretario sirva se someter a votación la propuesta presentada de manera económica se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica levantando la mano a los que estén a favor informo a la presidencia que la propuesta de dispensa de la lectura de la iniciativa agendada en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad es cuanto diputado presidente se declara aprobada la propuesta presentada diputado secretario sirva se turnar la iniciativa presentada a las comisiones de puntos legislativos técnica parlamentaria y de cultura para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día la lectura de la convocatoria expedida por la diputación permanente para la celebración del cuarto periodo extraordinario de sesiones del primer año del ejército constitucional para su aprobación en su caso convocatoria la diputación permanente de la decimoquinta legislatura constitucional con fundamento en los artículos 62 de la cuestión política del estado libre soberano de quintana roo 12 14 21 y 61 de la ley orgánica del poder legislativo convoca a todos los diputados y diputadas que integran este cuerpo legislativo al cuarto periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional misma que tendrá apertura el día viernes 14 de julio de 2017 a las 11 horas con los siguientes asuntos a tratar iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la constitución política del estado libre soberano de quintana roo en materia de anticorrupción iniciativas de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de la fiscalía general del estado de quintana roo iniciativas de ley del sistema anticorrupción del estado de quintana roo iniciativas de ley de responsabilidades administrativas del estado de quintana roo iniciativas de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones al código penal del estado libre soberano de quintana roo en materia anticorrupción y de desindexación y de desindexación del salario mínimo iniciativas de ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado de quintana roo iniciativa de ley orgánica del tribunal de justicia administrativa del estado de quintana roo iniciativas de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones a la ley orgánica de la administración pública del estado de quintana roo iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan diversas disposiciones a la ley orgánica del poder legislativo del estado de quintana roo a la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de quintana roo a la ley orgánica del instituto electoral de quintana roo y a la ley orgánica del tribunal electoral de quintana roo y por el que se adicionan diversas disposiciones a la ley de la comisión de los derechos humanos del estado de quintana roo iniciativa de decreto por el que se declara recinto oficial de la honorable decimoquinta legislatura del estado la explanada municipal de la alcaldía de tijosuco municipio de felipe carrio puerto quintana roo única y exclusivamente para la celebración de una sesión pública solemne el día 30 de julio de 2017 con motivo de la conmemoración del 170 aniversario de la guerra social maya iniciativa de decreto mediante el cual se declara patrimonio cultural tangible del estado de quintana roo en su modalidad de zona protegida a la comunidad de tijosuco del municipio de felipe carrio puerto estado de quintana roo iniciativa de decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible de quintana roo el sistema de cargos de los santuarios mayas del centro de quintana roo asimismo para efecto de nombrar a los integrantes de la mesa directiva que presidirá el cuarto periodo extraordinario de sesiones se cita a todos los diputados y diputadas a una sesión previa que se efectuará el día jueves 13 de julio del presente año a las 17 horas en el recinto oficial del poder legislativo del estado de quintana roo sala de comisiones constituyentes de 1974 en la ciudad de chetumal capital del estado de quintana roo a los cuatro días del mes de julio del año 2017 diputado presidente profesor ramón javier padilla balán diputado secretario licenciado emiliano vladimir ramos hernández cuánto diputado presidente está consideración de la diputación permanente la convocatoria presentada algún diputado desea hacer alguna observación no habiendo quien así lo hiciera diputado secretario sírvase someter a votación la convocatoria presentada se somete a votación la convocatoria expedida por la diputación permanente para la celebración del cuarto periodo extraordinario de sesiones de primer año de ejercicio constitucional por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto diputado Eduardo Martín Lorenzo Martínez Arcila diputado carlos mario villanueva tenorio diputado raimundo quín de la rosa diputado jose esquivel vargas diputado ramón javier padilla balán a favor diputado emiliano vladimir ramos hernández a favor informo a la presidencia que la votación de la convocatoria ha sido aprobada por unanimidad en consecuencia se declara aprobada la convocatoria expedida por la diputación permanente para la celebración del cuarto periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional y se procede a su firma diputado secretario sírvase darle el trámite correspondiente a la convocatoria y gírense los citatorios a los integrantes de la decimoquinta legislatura del estado para que asistan a la sesión previa a celebrarse el día jueves 13 de julio del año en curso a las 17 horas diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta sesión de la diputación permanente han sido agotados en tal sentido se clausura la sesión número 7 de la diputación permanente siendo las 14 horas con 4 minutos del día 4 de julio de 2017 y se cita para la siguiente sesión de la diputación permanente el día 13 de julio de 2017 a las 15 horas muchas gracias por su amable asistencia 3 de la tarde porque a las 5 es la 5 se puso en las 15 horas 6 4 4 5 6 6 7 7 9 9 10 11 19